Si bien es cierto que la historia de Ucrania ha mantenido una estrecha relación con la de Rusia, también es verdad que ha sido una relación de invasiones, guerras y especialmente de un férreo dominio. Pero obviamente de Rusia sobre Ucrania, algo así como un vínculo entre un padre muy pero muy autoritario y un hijo que quiere ser independiente pero que no lo dejan. En el video anterior vimos cómo les metieron a los ucranios la lengua rusa a la fuerza. Pues en su plan de rusificar a Ucrania a finales del siglo XIX, el zar Alejandro II cerró más de 100 escuelas dominicales ucranianas para impedir que los niños aprendieran su lengua tradicional, su lengua materna, y se prohibió hablar ucraniano por fuera de la casa. También en Rusia se prohibió hablar la lengua ucraniana, publicar o importar libros en ucraniano, incluso presentar obras de teatro en lengua ucraniana. Sin embargo, tanto Rusia como Ucrania han construido una historiografía, cada una por separado, en la que las dos tienen su origen en la Rus de Kiev de la Edad Media. Pero realmente Estado, lo que se dice Estado como tal lo entendemos hoy, solamente existe en Ucrania a partir de 1917, o sea, hace un siglo. Desde entonces, durante el último siglo, Ucrania ha estado casi todo el tiempo bajo una severa influencia de Moscú, por lo que la independencia ha sido una farsa. Putin, por su parte, ha llegado al extremo de justificar la invasión a Ucrania, argumentando que son una sola nación. ¿Qué es lo que ha querido decir? ¿Que Ucrania forma parte de la Federación Rusa o qué? Lo único cierto, hasta ahora, es que ambas reconocen que tienen su origen en la Rus de Kiev. En 1917, cuando en una maniobra estratégica, Alemania, o sea, el propio Kaiser, apoyó a Lenin para que entrara a la Rusia zarista y encendiera la chispa de la revolución, esto fue lo que obligó a Rusia a retirarse de la Primera Guerra Mundial. Era lógico que no podía seguir en una guerra externa mientras se les desmoronaba su propia monarquía al interior. Gracias a esta, si es que se puede llamar audaz jugadita del Kaiser alemán, su ejército pudo concentrar todos sus esfuerzos en el frente occidental, aun cuando, de todos modos, el resultado fue funesto para ambas monarquías, pues el Kaiser perdió la Primera Guerra Mundial y el Zar perdió su imperio. Pero mientras tanto, los ucranianos, aprovechando la confusión y el vacío de poder causado por la revolución de Lenin, formularon una república popular en Kiev, independiente de Rusia, nacionalista ucrania y popular, pero eso sí, inspirada en los soviets propuestos por Lenin. Pero los bolcheviques no iban a permitir una Ucrania independiente. Eso sí que no. La nueva república contó además con la hostilidad de su otro vecino, la república de Polonia, por lo que su independencia solamente duró cuatro añitos, terminando dividida. Una parte se la anexó Polonia, mientras la otra se convirtió en la república socialista soviética de Ucrania. Seguramente es a esto a lo que se refiere Putin, cuando dice que la Ucrania moderna fue creada por Lenin. Vaya forma curiosa de armar su propia historiografía, hecha a su imagen y semejanza. A partir de entonces comenzó otra de las tantas rusificaciones de Ucrania. Entre 1932 y 1934 se dice que Stalin provocó una gran hambruna. Es un periodo conocido como Olodomor, en el que murieron de hambre, de física hambre, cuatro millones de ucranianos, de una población de aproximadamente 33 millones de personas. Y se calcula que dejaron de nacer 6 millones de bebés, por lo que se estima que el daño demográfico causado por aquella terrible hambruna fue de 10 millones de habitantes. Los estudiosos creen que la hambruna fue planeada por el propio Stalin para impedir que prosperara un movimiento de independencia dentro de Ucrania. Hoy esa hambruna es considerada un genocidio. El Parlamento Europeo la ha calificado como un crimen en contra de la humanidad. Pero la serie de embestidas en contra de Ucrania no terminaron allí. Después, durante la Operación Barbarroja, en 1941, cuando la Segunda Guerra Mundial, a la que por cierto dentro de Rusia la llaman la Gran Guerra Patriótica, pues bien, Ucrania quedó bajo el control nazi durante dos años. La situación de Kiev fue tan terrible. En la ciudad se libraron dos cruentas batallas y varios asedios. Cuando comenzó la guerra en 1941, muchos ucranios comenzaron apoyando a los nazis. Pero, ¿cómo serían estos tipos de monstruosos y la cantidad de barbaridades que cometieron? Pues cuando los ucranianos se dieron cuenta de la barbarie que les había caído encima, dejaron de apoyarlos. Imaginen ustedes que primero los arrasa la hambruna de Stalin y después caen bajo el terror de los nazis. ¿Cuál de las dos plagas habrá sido peor para los ucranios? ¿Stalin o los nazis? Yo creo que solo quienes vivieron esos dos horrores podrían decirnoslo. Y debe haber muy, pero muy poco sobrevivido. Enterraban a personas que aún estaban vivas. La tierra se movía. Para que se hagan una idea de la magnitud de la tragedia, en 1938 Ucrania tenía 41 millones de habitantes. Cuando terminó la guerra, en 1945, contaban solo a 27 millones de personas. El país perdió 14 millones entre asesinatos, ejecuciones y migraciones. Un corresponsal de un periódico inglés, después de visitar Ucrania en 1945, escribió escandalizado y horrorizado. Lo que algunos intentan representar como la gloria rusa, ante todo, era la guerra ucraniana. Ningún país europeo sufrió tanto como Ucrania, donde quedaron destrozadas las ciudades, la industria y la agricultura. Es que la nación había quedado devastada. Casi que no quedó piedra sobre piedra. Yo la imagino como la Varsovia, que al final de la guerra se muestra en la película El Pianista. Esa escena es literalmente dantesca. Como si esto fuera poco, hay otro dato escalofriante. Ucrania tenía 3 millones de judíos antes de la guerra y tan solo sobrevivieron 800.000. De ellos, 140.000 salieron hacia Polonia. Y vaya a saber cuántos sobrevivieron en el holocausto polaco, que no fue menos brutal. Siempre pensé que el gran sacrificio de la Segunda Guerra Mundial había sido ruso. Pero si bien ante Occidente la victoria fue de los Estados Unidos, realmente creía que la debíamos a la Unión Soviética. Pero es a Ucrania a quien debemos gran parte de ese sacrificio. Veamos qué pasó en Ucrania al terminar la Segunda Guerra Mundial. Lo primero fue que la región Ucrania, que Polonia se anexó al final de la Primera Guerra Mundial, volvió a la República Socialista de Ucrania. Pero cuando era parte de la Unión Soviética. Esto debe ser algo de todo lo que Putin está cobrando ahora. Después de la muerte de Stalin, ocurrida en 1953, Nikita Khrushchev asumió el mando y en 1954 entregó a Crimea, que desde el final de la guerra era una provincia que dependía de la propia Unión Soviética, pero fue anexada a la República Soviética de Ucrania. Es posible que estratégicamente esto haya sido un error geopolítico del politburo soviético, el haber fortalecido tanto a una de sus repúblicas como lo hizo con Ucrania, que de por sí era ya muy apetecida por la enorme riqueza de sus recursos naturales. Y encima le entregan las reservas de petróleo que posee Crimea en el mar Caspio, y en aquel momento la estratégica base naval de Sebastopol. Ese fue el valioso regalito que hizo Nikita Khrushchev a Ucrania, aunque el poder real siempre estuvo en Moscú. Eso fue inamovible. Se dice que la explosión del reactor nuclear de Chernóbil ocurrida en 1986 fue una de las muchas causas que aceleró la desmembración de la Unión Soviética, pues el oscuro manejo que le dieron a la crisis afectó gravemente la reputación del régimen. Pero vamos a dejar aquí por hoy nuestro tercer video sobre Ucrania. Y mañana seguimos con la historia más reciente de la nación y cómo se ha desencadenado hasta llegar a la nueva invasión que se vive hoy en Ucrania. Después de escuchar esta brevísima historia, ¿no crees que Ucrania ha sido una nación demasiado sacrificada? ¿Crees realmente que Stalin provocó intencionalmente el holodomor ucranio? ¿Y qué tal la posterior ocupación nazi, por Dios? ¿Crees además que Putin es el único malo en esta película? ¿O que hay otros actores? Eso es lo que vamos a ir viendo en nuestras próximas entregas. ¿Qué opinas de este especial que estamos haciendo sobre la guerra en Ucrania? Escríbelo abajo en los comentarios. Si te ha gustado esta historia, dale like y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos relacionados con Ucrania. Y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!